Núrca Marcos besa a Yolanda Andrade y toquetea a Montserrat. La polémica cubana vuelve a dar de qué hablar al presentarse al conocido programa Montserrat y Yolanda. Muy a su estilo, la mamá de Emilio Osorio le plantó tremendo beso a Andrade recordándole que la había visto sufrir por amores del pasado. Te vi sufriendo por amores del pasado. Eres mi venta. Dije. Me pintaste. Dicho comentario fue debido a la polémica que se generó en torno a la tan negada boda con Verónica Castro, pues recordemos que Yolanda hizo público hace unos meses atrás que contrajo nupcias con la mamá del gallito feliz y que estuvieron muy enamoradas. Sí, señor. Entonces te casaste en Ámsterdam con Verónica Castro, ¿de acuerdo? Ya es un hecho, o sea, ya. ¿Quedó claro? Debido a toda esa ola de rumores, la cantante decidió retirarse de los medios, pues aseguró que su amiga a la cual le tenía cierto aprecio desde hace años, pero gracias a sus afirmaciones ahora se siente decepcionada. Es una falta de respeto después de tantos años, Martín. Pues yo de veras, yo quiero mucho a Yolanda y la quise, la quise mucho. Ya no la quiero. Aunado a eso, durante su entrevista con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, la vedette se puso a bailar con la conductora y terminó agarrándole las pompas. Pese a que Oliver no dijo nada, prefirió soltar rápido a la actriz, quien continuó bailando por su cuenta, mientras a lo lejos se escuchaba a Yolanda gritar en lo oscuro. El video generó muchas opiniones, algunos lo tomaron con gracia y otros más no estuvieron de acuerdo con la forma en la que actuó Nurka. Vale destacar que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade desde 2018 son conductoras de un programa de televisión llamado Montse y Joy, dirigido a su propio estilo. El nuevo show de Oliver y Andrade es parecido a Montjoy, su antiguo programa. En la nueva producción, las presentadoras tienen segmentos musicales, realizan sketch y hacen entrevistas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.